y bueno yugotakus aquí estamos de vuelta en un opening más de mi youtube como lo prometido es deuda aquí les traigo el opening esta vez de este clásico de youtube y de nuevo aquí viene la instrucción más o menos de lo que trae la lista de las cartas que vienen este de nos agran gran ilusión el anterior que vimos de pikachu pues no era tan competitivo verdad pero era una recreación de cómo eran los decks y pues no más más que nada son de colección para divertirse primero que nada dónde está la moneda pues trae una moneda de chance y el otro creo que también traía una igual viene de promo en youtube bastante chula 130 de poder sus efectos está todos la usarían donde sí y bueno el código el típico instructivo de cómo jugar este de con la base de su estrategia tiene sus fichas también un play map y la caja del vamos a abrirla que viene y bueno obviamente es un un deck psíquico así que pues vamos a ver vienen 1 2 3 4 viene mixteado también bueno trae energía psíquica es trainer tiene un onyx o sea que va a estar combinado con luchador ni doran cofin aquí están las energías o gasto y fantasma y drowsy nido reino nido queen do ductrio su evolución de club trainer de switch macho sancho otro machoque un tierno otro youtube se quiera son dos imagino que viene uno más van a ser tres con un draw three hunter a esta si la recuerdo recupera 30 ni doran it muchán energy otro gastly un pokeball para buscar un energy otro onyx otro nido reino otro drowsy un buscador de pokémon básicos un draw three otro macho y otro nido reino una great ball que también es para buscar porque nos energía profesor de otro trato y macho que cofin y otro nido reino un hunter y otro nido reino bueno como pueden ver no es un deck tan acá que digamos que o guau pero pues es clásico es chido de colección y sabiéndolo mejorar y jugar chance y ésta tiene potencial así que no le den el punto hacia abajo no hay que calarlo no voy a hacer más adelante cuando lo mejor a ver qué tal queda con otras cartas más nuevas y ya vemos por lo pronto es todo sigan pendientes de más openings ya que estamos de vuelta en pokémon y hasta la próxima